sus primeros años de vida. Gracias al trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, más de 3.200 estudiantes de los municipios de Madrid, Mosquera, Funceis y Paquirá se beneficiarán con la entrega de cuatro instituciones educativas. Para consolidar ese objetivo se destinaron recursos que alcanzan los 8.500 millones de pesos.